Bien, aquí está Néstor, lo que ya habíamos visto. Y vean las flores de vaca, ¿qué le sale? Terror y pánico. Falta de confianza. Se anticipa al fallo. Es dominante, vive como dominado, inflexible. Está cansado, tiene agotamiento mental y físico. Y esa es la manera en cómo está funcionando él. Te voy a mostrar, eso es lo primero que yo reviso en estos casos y en esta idea. Porque yo quiero saber cómo andan emocionalmente estos chavos. Y creo que nos puede ayudar más las flores de vaca porque nos permite una visión más dinámica que las emociones. Las emociones por sí solas no nos da una visión dinámica. Nos dice, por ejemplo, dominante o nos dice... Por ejemplo, no sé, aquí nos podría decir... Inflexible, ¿no? Pero no viene toda la otra parte, ¿no? Confundido. Pero no viene la otra parte de lo que está aquí. Que sí trae como más adjetivos. Está más interesante. Bien, miren, este es el esquema de las aberraciones. Los ocho canales aberrantes, o los ocho canales de aberración. Pronto les voy a mostrar una forma de poderlos tratar, además de con el equipo. Vean cómo es el frontal donde está el conflicto mayor y el occipital. Lo visual y lo temporal. Lo frontal, perdón, los pensamientos. Recuerden que cada lóbulo tiene ciertas funciones del cerebro. Cuando se cargan ciertas áreas. Y esto es como parte de lo que podemos hacer, lo podemos ver. Así a priori. Y de lo que tengo yo que trabajar con él. El asunto frontal y el asunto occipital. Lo que piensa y lo que ve. Entonces, esto nos refleja que sí está pensando. Y que el conflicto es que realmente está como traumadito. Está como frustrado al respecto. Cuando te metes a terapias de tiempo. Aquí lo interesante con esta terapia. Es que te va a poner en negritas una opción. Y esto es lo que nos coloca en este cuate. Yo esperaría que una persona como él. Con una supuesta TDA. Con un conflicto de inatención. O de este tipo de comportamientos. Saliera el asunto neurológico. Está aquí. Mucho más alto. Si tú te fijas. Es la opción 2, 4, 6. Es la sexta opción de arriba hacia abajo. Pero a él no le sale eso. El cerebro está más preocupado por el tema de la relajación. Y el entrenamiento para dormir. Así que obviamente. Eso es lo que estoy haciendo. Trabajar esa parte. De tal manera. De tal manera que lo que te planteo yo a ti. Es esta idea. Muy sencilla. Si tú te fijas. Este protocolo. Con el que voy a trabajar. Y voy a trabajarlo así porque. La idea es trabajar media hora con ellos. Porque no nos alcanza para más. O sea. No hay tiempo. Para poder hacer eso. Es demasiado. Es demasiado costoso. Movernos. Mover toda la infraestructura. O sea. El equipo. Y movernos. Hacia allá. Cuesta. Por lo tanto. Hacemos este trabajo así con media hora. ¿Cuál es la idea? La idea es que. Si a ti te interesa. Tú puedas cooperar con esto. Puedas ayudarnos a hacer. Más de este trabajo con ellos. Y son alrededor de 15, 18 muchachos. Los que están como apuntados en este programa. Y estamos atendiendo de 5 por vez. Si le damos media hora de terapia. Nos tomamos 15 minutos. Para conectarlos y desconectarlos. En lo que les quitas el arnés. Entonces. Es una mañanita de trabajo. La que estamos haciendo ahorita. Y nos da para eso. Y luego los conectamos. Hasta la siguiente quincena. Porque conectamos otros 5. La otra semana. Entonces. Como pueden darse cuenta. Va demasiado, demasiado, demasiado lento. El trabajo. Y sin embargo. Estamos teniendo resultados muy, muy padres. A la escuela le está encantando el resultado. A la directora le está gustando el resultado. Así es que entonces. La idea es la siguiente. Si tú nos ayudas. Si tú le ayudas a estos chavos. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacer una clase. Privada. Para todos los que nos ayuden. Donde vamos a mostrar. Los resultados del protocolo. El trabajo. Y más casos. La peculiaridad de los casos. Los resultados los vamos a presentar. Así. A los grandes resultados. Pero la peculiaridad. El tema de si me desvíe o no me desvíe. Según lo que salió en la matriz principal. Según la peculiaridad del caso. Es algo que no podemos publicar. O que no voy a publicar ahí. Entonces es algo que yo publicaría. Más bien en privado. La donación. La donación es la que tú quieras. Un dólar. Un dólar. Está con madre. Porque se necesita ese dólar. Entonces la jugada o la idea es hacer esta. Tener esta perspectiva social. Me gusta. Apenas iba para allá. Brenda de Alarcón dice. Oye. Y si me agrego al proyecto de distancia. Por supuesto que también lo podemos hacer así. Es decir. Adopta uno de los casos. Y dale terapia de distancia. A uno de los casos. A uno. A un chavito. Y eso también nos ayuda bastante. Porque eso aumenta. El número de terapias. Que le podemos dar. A los chavos. A la raza. Lo que queremos es entonces. Al final vamos a tener. Una investigación. De mediano plazo. Porque estaríamos ahí. Tres meses. Trabajando con ellos. Y viendo resultados. ¿Será cierto lo que dice el Instituto Goodman? ¿Lo podremos hacer también nosotros. Con el equipo de Biofeedback? Compartimos el mismo principio terapéutico. Que es el electromagnetismo. ¿Será que funcionará igual en este caso? ¿O el de nosotros? Es otro tipo de electromagnetismo. Que obviamente no hay. Pero bueno. Necesitamos saber si eso funciona. Este protocolo que estoy yo decidiendo. Por tiempo. Nada más por tiempo. ¿Es el correcto? ¿Es el adecuado? ¿Es el adecuado? ¿Es el adecuado? ¿Es el adecuado? Entonces, bueno. La idea aquí es muy simple. Calibración. Test. Revisar. Las flores de Bach. Hacer la terapia armónica. Y hacer. Lo que te salga. En la terapia de tiempo. Se acabó. No podemos hacer más. Desgraciadamente. Es demasiado. Es demasiado poco el tiempo que tenemos. Entonces, bueno. Quien quiera agregarse al proyecto a distancia. Lo puede hacer. Quien además de a distancia. Quiera poner. Un granito de arena económico. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Créanme que. A mí no me gusta la idea. Pero. Este. Creo que. Me está rebasando ya. El proyecto. Y lo que va a pasar. Es que lo voy a tener que abandonar. O sea. Este. Y. Y es una mala idea. Es una mala pasada. Hacerle eso a los chavos. ¿No? Oste. No agregar. Nuevos chavos. Por ejemplo. Es otra mala pasada. Ver los resultados. Otras mamás. Quieren la intervención. Y. No lo pueden hacer. Porque no hay. No hay. No hay. Cupo. ¿No? Y. Entonces. Bueno. Yo espero que esto. Que esta idea. De lo que estamos. De lo que estamos viendo. Te haya servido. Este. Este pequeño protocolo. Funciona bastante bien. Y espero que eso te sirva. También para pensar de otra manera. Al equipo de. De. Biofeedback. Ya sea esquí o índigo o eductor. Que tú lo puedas pensar de otra forma. Desde otra perspectiva. No de la perspectiva. Tradicional. Que no tiene nada de malo. La perspectiva tradicional. Salvo que. Posiblemente. No sea la que. Mejor funcione. Entonces. Pues yo espero que te haya servido esto. La idea. La idea es esa. Si lo estás viendo en YouTube. Ponte en contacto con nosotros. Pérate un comentario. Este. Insisto. Toda la ayuda. Es bastante buena. Es bastante bonita. Y como resultado. Nosotros vamos a tener. Vamos a poder comparar. En este ejercicio. Que yo creo que este año. Tenemos que hacer unos tres o cuatro ejercicios. Para poder. Decir. El Instituto Goodman lo hace. Y nosotros. Con los equipos de Biofeedback. También lo hemos podido hacer. O lo estamos pudiendo hacer. Ok. Entonces. Bueno. Si tú. Si tú lo consideras así. Maravilloso. Bien. Antes de irnos. Quiero platicarte. De la sábana de plata. Tengo solo una. Si. Esta es la sonda de plata. Es una sonda. Donde. Si tú te fijas. Son dos tipos de. De colores. O dos tipos de telas. Esta. Y esta. La que es de plata. Con bambú. Es esta. Lo que tú vas a hacer. Para conectarlo a tu equipo. Es que vas a usar. Un conector banana. Que yo te voy a enviar. Este lo colocas. A la parte de atrás. A los chupones de atrás. De tu equipo. El educto. El esquivo. O el índigo. El que sea. Y este. Conector. Cocodrilo. Lo vas a amarrar. A la tela. Para que haga contacto. Con la tela de plata. Así nada más. Una vez que hace contacto. Con la tela de plata. Todo el electromagnetismo. Toda la terapia. Se conduce. Por toda esta zona. Haciendo entonces. Una gran antena. ¿Qué es lo padre? Mira. Pues lo padre. Es que puedes trabajar. Con alguien. Y esto nada más se tapa. Y ya. O. Puedes usarlo. De sonda. De sonda. Específica. Por ejemplo. Si tú quieres trabajar. El cuello. Lo puedes trabajar. Pensando en el tema de belleza. Por ejemplo. El cuello. O. Puedes trabajar. La oreja. O puedes trabajar cualquier otro. Vale 150 dólares. Más el gasto de envío. Solo tengo una. Voy a hacer otros experimentos. Pero. De tela de. De. Plata. Nada más tengo. Una. Voy a hacer otros. Van a estar padres. Pero bueno. De tela de plata. Solo tengo. One. Entonces. Quien la guste. Quien guste tenerla. No se va a arrepentir. De este. Eh. Algunas personas que. Eh. Han pedido. El tema de. Abrir los cursos. Quiero decirles que. Están los cursos abiertos. Nada más tienes que. Que. Inscribirte ahí en la página. Y lo puedes hacer. Puedes entrar a los cursos. Cuando tú quieras. Y es personalizado. Uno a uno. A mí no me gusta. En grupo me gusta. Pero cuando se trata. De un tema en particular. Por ejemplo. Vamos a hacer uno. El siguiente mes. De herbolaria. Cómo usar las plantas. A tu favor. Etcétera. Etcétera. Pero. Pues esa. Eso sí es en grupo. Porque no es. El tema del. El. Del biofeedback. El biofeedback. Es mejor individual. Uno. Mil quinientas veces. En fin. Bueno. Yo desde. Esta zona del mundo. Les mando un fuerte abrazo. Eh. Denle like a la página. Compartan el video. Y. Nos vemos entonces. En una. Siguiente. Emisión. Hasta luego.